Hay un diablito en la red Es buenísimo, sí, que dice que el próximo debate, sí, porque ya ve que pues hay que ser internacionalista y no, no hay que ser aldeano Yo no hablo inglés y apenas castilla Decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte Cómo despeditan al mundo, no Pero ahora el diablito está sugiriendo que como somos internacionalistas, no Y es importante la globalidad, o no No, eso es lo que sostienen los tecnócratas Sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés Que estaría bueno un debate en inglés, no, entre los candidatos Bueno, ahí nos vemos, que desayunen bien